En un video anterior me habéis pedido que pruebe una rom personalizada llamada elixir, bueno pues decidi buscar la rom en la web de elixir y me encontre que en la web oficial el poco x3 nfc la rom aparecia como descontinuada, es decir que el proyecto ha parado y no habrá mas actualizaciones, la ultima version venia con android 12 pero buscando un poco he visto que existen versiones de la rom elixir con android 13 que no son las oficiales del proyecto elixir, por lo que en este video he decidido compartir mi experiencia probando la rom elixir con android 12 frente a la rom elixir no oficial con android 13, cada nueva version de android requiere mas recursos de sistema asi que en teoria la version no oficial con android 13 deberia ir algo peor que la version oficial de elixir que quedo en android 12, vamos a ver que tal se desenvuelve probando algunos juegos. antes de nada quiero que veais un ejemplo sobre como la potencia sin control no sirve de nada, fijaos este telefono es el mi 13 esta entre los telefonos mas top de este 2023, en los ajustes de fortnite puedes incluso configurar la frecuencia llevandola a un maximo de 90 fps eso si con los preestablecidos de calidad al minimo. bueno pues la union de la capa de personalizacion miui junto con fortnite dan un resultado que basicamente se podria resumir en que no vas a disfrutar de los 90 fps en ningun momento, da igual si tienes la pantalla configurada en 120hz o modo rendimiento activado, pero es que encima vas a tener fotogramas congelados como si de un telefono gama media baja se tratara, esto sobre todo pasa mucho a la hora de cargar el personaje, luego en el transcurso de la partida se estabiliza un poco y quizas en un proximo video tratare mas sobre la optimizacion de este mi 13. volviendo al tema del video esta es la rom elixir oficial, ocupa 17gb recien instalada, funciona todo la doble sim, si le pones una tarjeta microsd la reconoce, tiene android 12 y tiene tambien algunos ajustes para cambiar el estilo de los iconos, puedes personalizar algunos gestos para determinadas funciones y el tipico game space con algunas funciones que luego veremos, trae una aplicacion de camara basada en la camara de google que tiene bastantes opciones de configuracion que casi casi mereceria un video aparte solo para hablar de la camara, he instalado algunos juegos que segun me habéis comentado suelen ir con bastante lag con bastante retardo en telefonos gama media baja, todos los juegos los he testeado con la opcion performance dentro de gaming space activada y tambien le ha activado el contador de fotogramas, fortnite con la calidad de las texturas al maximo va casi tan mal con esta rom elixir que antes con la rom oficial miui tiene muchos saltos en la pantalla y para nada aconsejo jugar con las texturas en calidad alta. Otro de los juegos es car x street, con la calidad al maximo y resolucion al maximo se puede jugar a unos 13-15 fotogramas por segundo, con esta tasa de fotogramas no aconsejo jugar con la calidad al maximo pero es una simple prueba para ver que tanto es capaz de dar esta rom oficial elixir. call of duty tambien me habéis comentado que tiene bastante retardo, yo la verdad que me funciona bastante bien en el poco x3 nfc con miui y con la rom elixir dentro del battle royal se mantiene por debajo de los 90 fps y con los fotogramas por segundo al maximo. en la zona multijugador si es capaz de llegar a los 120 fotogramas por segundo aunque realmente se mantiene en unos 100 fps aproximadamente. bueno pues despues de esta pequeña prueba voy a instalar la rom elixir con android 13, dejare enlace en los comentarios sobre como descargar esta version no oficial que os recuerdo que solo sirve para el poco x3 nfc, para otros modelos tendriais que buscar por google la version para vuestro modelo de telefono. la instalacion tanto de esta rom elixir no oficial como la version oficial se instala igual y debemos cumplir tambien los mismos requisitos que es tener un recovery personalizado tvrp u otro como orange fox por ejemplo, simplemente busca el archivo de la rom y deslizas abajo para instalar. cuando la hayas instalado lo mejor es hacer una limpieza que eliminara todo lo que tengamos como fotos y videos y esto es bueno hacerlo para que no haya restos de la rom anterior porque aunque en mi caso sean las dos elixir al ser de distinto desarrollador lo mejor es limpiar todo para que no haya fallos. estas versiones de rom no oficiales aveces no traen las opciones de configuracion de las versiones oficiales fijaos que la otra version traia gamespace esta no trae nada ni siquiera tiene una triste aplicacion de camaras sin opciones eso si trae la tienda de google y los servicios de google pero poco mas. a la hora de configurar juegos lo mas que tiene es esta opcion en la configuracion de pantalla para poner los hercios de la pantalla segun la aplicacion o juego que tu elijas. a pesar de estas carencias pesa 1gb mas que la version oficial y esto es posiblemente como ya comente porque cada version de android suele ser un poco mas pesada que la anterior y esta es android 13. como no tenia el contador de fps y las aplicaciones que dicen en google play que contabilizan los fps lo que hacen realmente es contar los hercios de la pantalla le puse este contador de fps que te lo marca en el pc en una ventana de ms2 con un pequeño programa que dejare enlace en la descripcion de este video. car street iba practicamente igual quizas unos tres fps por encima de media comparandola con la rom elixir oficial con android 12 lamentablemente call of duty no detectaba el dispositivo con pantalla 120 hercios y la tasa de fps no podia ponerla en modo ultra por lo que los fps estaban en torno a unos 50 fotogramas por segundo aproximadamente curiosamente fortnite con los mismos ajustes graficos con calidad alta me funcionaba mejor bastante mejor comparandola con la rom elixir oficial mi conclusion es que este tipo de rom no oficiales sea elixir evolution crdroid todas las que he probado que han sido unas cuantas suelen estar capadas y algo incompletas no suelen traer virus ni nada por el estilo pero tienen menos funciones de configuracion que la rom original y ademas por regla general no suelen actualizarse es decir instalas la rom no oficial con android 13 o 14 y listo no esperes mas actualizaciones aunque siempre puede haber excepciones bueno pues me despido pero antes me gustaria que dejareis en la caja de comentarios vuestras experiencias probando rom cual os parece mejor cual os ha funcionado mejor nos vemos en el proximo video